Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy en Sabiens tenemos el honor de tener un gran investigador de aquellas energías que pasan desapercibidas pero que ahí están. Y seguidamente saludamos a Epifanio Alcañiz. Muy buenos días Epifanio. Hola, buenos días Ferran. Qué placer estar de nuevo contigo y con tus oyentes. Estamos nosotros también muy contentos de tenerte porque eres un primer espada en el mundo de las energías. Y cuando hablamos de energías tendremos que explicar un poco qué tipos de energías nos envuelven, qué tipo de energías emanan al planeta. Pero si me permites amigo mío, te tengo que rebobinar a cuatro o cinco años atrás aproximadamente cuando hablábamos tú y yo de uno de los misterios que está relacionado con las energías y que tenemos que volver a desenterrar arqueológicamente en el sentido más radiofónico posible. Y es uno de los grandes enigmas de la historia, de la energía, que nos lleva a dos puntos del planeta muy concretos. Uno es el santuario de Lourdes y otro es donde está enterrado el padre Pío. ¿Te parece que recordemos aquella conversa que tuvimos tú y yo tan maravillosa? Me parece estupendo. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por Lourdes? Pues empezamos por Lourdes porque tú como investigador de las energías telúricas y otras pues nos dirige la energía ahí porque nuestros oyentes te lo van a agradecer y se van a sorprender. Estoy seguro como me sucedió a mí. Cuéntanos. Bueno, pues vamos a empezar por esto. Particularmente tengo la teoría de que una aparición mariana es un hecho paranormal en el que tiene que haber dos condicionantes. Uno, un poderoso punto de energía, un vórtice energético en levógiro. Pero, ojo, hay vórtices que penetran en la Tierra que son levógiros, es un remolino de energía, un vórtice es un remolino de energía de unos 60 centímetros, penetra en la Tierra o que sale de la Tierra, emerge de la Tierra. Estos son de estrógiros los que emergen. Pues solo los que entran en la Tierra yo los asocio con los hechos paranormales. Y una aparición mariana para mí es un hecho paranormal donde hay dos condicionantes. Uno, este punto de energía que penetra en la Tierra y otro, que quien recibe el mensaje, o cuando hay varios, al menos uno de ellos es Medium. Bernadette, bueno, yo le tengo especial cariño porque justamente la aparición sucedió exactamente 100 años antes del día de mi nacimiento. Yo nací ese mismo día, el 11 de febrero, pero 100 años después. Entonces, este sitio, he estado allí, en este sitio, en concreto hay otros sitios que estudio a distancia, por Teleradiestesia, pero en este sitio he estado allí. El punto telúrico está exactamente en la puerta de la cueva a la derecha, donde colocan una imagen como señalando el lugar donde la Virgen dio unos mensajes a Bernadette. Ahí hay un vórtice de 24.500 unidades bovis. Tenemos que tener en cuenta que el planeta, la vibración normal de energía en el planeta, me has comentado antes que vamos a hablar de energía, pues mira, la energía sutil, esta que nos envuelve, esta que alimenta nuestro cuerpo energético, esta que recarga nuestra batería, esta nos envuelve, como el aire, como el oxígeno, no lo vemos, pero nos envuelve. Y dependiendo de la orfanasa hay entre 7.000 y 8.500 unidades bovis. Esto es una unidad abstracta que utilizamos con la mente, algunos radiestesistas para dar un valor a la energía, un valor aproximado. Entonces, en este lugar hay 24.500 unidades bovis, ¿vale? Donde se apareció, para mí, hay una relación, una estrecha relación entre una aparición mariana y un contacto extraterrestre en tercera fase. O sea, un contacto, para mí, son dos hechos paranormales. En los dos sucede lo mismo, en varios puntos o sucesos de los que hay referencias que yo he comprobado. Es decir, lo que yo entiendo que sucede es que las personas especiales tenemos dos guías. Uno de los guías decide dar un mensaje y lo da de la forma que la persona que lo recibe, el médium, en este caso, es capaz de entenderlo. Pues decide aparecerse como la Virgen porque es creyente, pues le da el mensaje. Y son mensajes que normalmente tienen una trascendencia para toda la humanidad. Está la persona que no cree en ninguna religión. Entonces, de poco serviría que se le apareciese la Virgen. Entonces, cree más en, bueno, pues en ovnis, en extraterrestre. Y entonces, pues esta persona que, bueno, pues lo vive o lo sueña. Esto, o sea, no sabría explicarlo, pero cuando dice que ha tenido una experiencia de esta índole, de que ha contactado o ha visto un platillo volante que bajaba y veía unos seres, normalmente hay algunos casos que se dan en un vórtice energético y que cuando he mirado a la persona, porque yo soy psíquico, y mi cualidad es conectar con el subconsciente de las personas. Yo detecto si otra persona es psíquico, médium o sensitivo en sí, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que sucede en Lourdes. Y quien lo visite, pues en la medida que pueda, pues que se ponga debajo de esa imagen o pegada a la roca y lo que hará será llevarse una recarga extra de energía. La energía que emana Epifanio de este punto concreto del santuario de Lourdes en Francia es levógira o dextrógira. Es levógiro. He comentado antes que este vórtice, fíjate, en el santuario no hay nada. El santuario es más moderno y ahí no hay ningún vórtice energético. El único vórtice que detesto es el que hay, como digo, en la cueva. El levógiro, del que entra, del que va de arriba a abajo, penetra en la tierra. Que es, como bien comentabas al principio del programa, es donde hay este tipo de apariciones marianas de seres, podríamos decir, de otros mundos o de otros planos dimensionales. De otros planos dimensionales. Vamos a... Vamos, yo es una teoría, lógicamente no puedo demostrarlo, pero es que, curiosamente, esto es en Lourdes, pero en Fátima sucede exactamente lo mismo. Hay otro vórtice igual que este. Allí he mirado la imagen de los pastorcillos, que eran primos. Ahí creo que hay dos, no recuerdo ahora mismo, hay dos medium y un psíquico. El niño me parece que era psíquico. Y, curiosamente, fíjate que los sensitivos nacen en familias donde hay más sensitivos, no son únicos. Y me parece recordar que en Fátima eran, no sé si una niña y el niño eran hermanos, y otra era prima de ambos. O sea, es decir, casi toda la familia. Y en este caso, en el caso de Fátima, el vórtice está perdido en la sala. Fíjate, hicieron una capilla para conmemorar esto. Esta capilla está... Allí sigue marcada en el sitio. Pero en realidad se equivocaron. La Virgen se apareció sobre un pequeño árbol que ya no existe y que estaba a unos tres metros de la capilla. El vórtice lo detectó perfectamente entre los bancos que hay cercanos a la capilla y no en la capilla. La capilla debía haber marcado el vórtice, pero como cuando se apareció ya se había perdido este conocimiento, el detectar los vórtices energéticos, pues no supieron hacerlo bien. Porque no dudes que absolutamente todas las iglesias, todos los templos de prácticamente todas las culturas que se han construido como mínimo hasta el siglo XVII, contienen en su interior un vórtice energético. Es decir, si no había vórtice, no había templo. Ahora sí, ahora cuando hacen la planificación de un barrio nuevo, dejan una parcela para la iglesia, que en la parcela efectivamente no hay nada. Y sin embargo, en tiempos pasados, el vórtice marcó la situación de las ciudades, porque primero se construía el lugar de culto y luego se empezaba a construir casas alrededor de la iglesia. Esto es así. Y hay lugares donde hay varios vórtices, hay muchas iglesias y hay lugares donde solo había uno y efectivamente esto era lo que determinaba el lugar donde iba a crecer el pueblo. ¿Qué explicación, Epifanio, qué explicación le das que se hayan construido estos centros de cultos religiosos de todas las religiones conocidas en estos puntos tan concretos? ¿Qué explicación le podríamos dar? Pues lo que yo entiendo es que han considerado esto como el punto de unión entre el cielo y la tierra. Es donde los eremitas, estos monjes que se retiraban a orar, en estos ermitas que excavaban ellos mismos en la roca, buscaban un vórtice y ahí hacían largas meditaciones y entendían que recibían mejor, estaban mejor en contacto con la divinidad, recibían mejor su mensaje. Siempre se ha tenido esto así, pero fíjate si viene de atrás, si viene de atrás que todos los dólmenes y menires, al decir todos los dólmenes me refiero a los dólmenes que son un poco grandes, porque es verdad, es cierto, que luego se imitaron los dólmenes, se hicieron unas pequeñas mamoas que son sitios de enterramiento, son tumbas imitando a los dólmenes, pero los dólmenes yo considero que son los primeros templos de la humanidad. Y lógicamente estas construcciones pétreas que se hicieron hace a lo mejor 5.000 años o más, pues que era lo que detectaban, seguro que no usaban ni varillas ni péndulos ni ninguna herramienta que utilizamos ahora, simplemente utilizaban sus sensaciones. Igual que sucede con los animales salvajes que siguen eligiendo para dormir los lugares neutros, que no están afectados por una geopatía, una radiación que no roba la energía, pues ellos detectaron estos lugares, ellos seguro que se apartaban de las geopatías, y dormían en sitios neutros, y detectaron que había sitios donde cuando estaban enfermos se sentían mejor. Y bueno, pues los convirtieron en sus lugares de culto y los marcaron, poniendo piedras a su alrededor o clavando una piedra sobre ese lugar. Son los primeros vórtices de la historia o de la prehistoria registrados y marcados por el hombre, que hace ya, como digo, al menos 5.000 años. Hablabas de Fátima, en 1917 allí se produce una aparición mariana. Has hablado también de Lourdes, en 1858, bajando en el tiempo, y allí durante seis meses hay una aparición mariana repetitiva de un semestre a Bernadette. Tendríamos que hablar también de, y retomando aquella conversa de hace cuatro o cinco años atrás contigo, de qué sucedió cuando murió Padre Pío, nació como el nombre de Francesco Forgione, pero después ya se convirtió en Padre Pío, porque al fallecer, al igual que Bernadette, fueron ubicados en un sitio muy concreto, ¿verdad? Mira, a Bernadette la enterraron en una capilla que está en el jardín, en un convento, no recuerdo ahora el nombre del convento, en Francia. Yo ahí no he estado, lo he testado por fotografía, y efectivamente hay un vórtice, en este caso no es Levógiro, es de Estrógiro, de 24.500 unidades de bovis también. A ver, esto es un vórtice mayor. ¿Qué sucede en un vórtice mayor? Pues que aparte de los 60 centímetros, que es el vórtice en sí, generan un campo energético alrededor de 2 metros, 2 metros y medio, o sea, 2.40 aproximadamente, de forma octogonal. ¿Qué sucede? Pues que en 2.40 entra un cuerpo tumbado, perfectamente. Entonces, la energía, la energía, detiene el proceso de la putrefacción. Estos son los famosos cuerpos incorruptos de la Iglesia, lo son no por su santidad, que yo no voy a poner en duda, que sean místicos, santos, que hablaban con Dios, que tenían sus mensajes, bueno, eran los místicos, no es otra cosa que medium, punto. O sea, yo, todos los que he tenido, hablamos ahora mismo del Padre Pío, un medium en grado 5, de los 7 grados de evolución que tienen los medium, es un grado muy alto, es un grado muy alto, estoy seguro, el Padre Pío fue el último estigmatizado de la Iglesia, creo recordar, que tuvo las llagas de Cristo. Yo estoy convencido que en grado 5 se puede acceder a pequeños milagros, o sea, y yo estoy seguro que si él deseó, en algún momento pidió llevar los estigmas, le fue concedido y llevó los estigmas. Luego, el hecho de que su cuerpo esté momificado, pues posiblemente la Iglesia supiese, que en ese lugar donde le enterraron, anteriormente habían sacado otro cuerpo momificado. Esto son cosas que se pierden, que lógicamente están ocultas, lo saben unos cuantos y nada más. Entonces, en un sitio donde un cuerpo sea momificado, si vuelven a enterrar otro cuerpo, saldrá momificado. Por eso hay en muchas iglesias, hay 5, 6, 8, 10 cuerpos momificados o más, porque al final, los monjes o los sacerdotes, o quien descubrió esto, pues al final lo utilizaban, pues, porque ellos propiamente, un obispo o algo, quería, a ver si al ser momificado, bueno, pues, se les santificaba también, como algunos de ellos, se buscaba la santidad, porque era un hecho paranormal que no entendían, no tenía, y lógicamente esto corroboraba que ese lugar era muy especial, era muy especial, y algo sucedía extraño en ellos. Bueno, pues el Padre Pío, le enterraron en un vórtice de 19.500 unidades bovis, que es un vórtice mayor, y su cuerpo estaba momificado. Pero el Padre Pío hablaba con sus ángeles, sus ángeles son sus guías, efectivamente, claro, su fe era en la religión católica, y lógicamente, pues, sus guías se le presentaban, o le hablaban, como sus ángeles, como ha pasado a muchos otros, pero hay muchos más casos, Santa Teresa de Jesús, no puedo mirar si era, si era medium, estoy convencido de que lo era, no puedo, porque no hay fotografías de ella. Una fotografía guarda toda la información, del halo energético que nos rodea, un cuadro, una pintura, no la guarda. Entonces, bueno, pues, no quiero ponerme a mirar pinturas, no lo he intentado, y, bueno, pues, lo más que hago es conectar con la esencia, que sería el alma, los que ya no están, es conectar con la esencia, que es lo que se reencarna, y hacerles la pregunta, simplemente, y si tienen a bien me contestan, y si no, no. Entonces, como digo, no tengo ninguna duda de que el Padre Pío era medium, igual que Bernadette, no, Bernadette era en grado 4, pero Padre Pío era en un grado más avanzada. Porque lo que, la prueba científica y empírica del resultado de donde están enterrados, es que tú ves a Bernadette, que está enterrada en el pueblo de Nevers, y es que está como si estuviera durmiendo, no se ha pudrido, ni se ha corrompido ninguna célula de sus trillones de células que formaba su cuerpo, al igual que Padre Pío, parecen incluso embalsamados, sin estar embalsamados. No, 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 esto es un error, te comento. La foto que vemos, la foto que vemos del rostro de Bernadette o del Padre Pío es una máscara de cera, ¿vale? Un cuerpo momificado es feo, es acartonado, es arrugado, es, entonces, la iglesia, para no asustar a los fieles, lo que hace a sus santos es ponerle una máscara de cera en la cara, recubriendo la cara y las manos, las partes, las únicas partes que se ven. Pero realmente, si buscas, cualquiera puede buscar en internet, pues, por ejemplo, no sé si habrás visto las momias del convento de los capuchinos, de los capuchinos de Sicilia, me parece que no me acuerdo ahora mismo, es las catacumbas de los capuchinos que hay, pues, de 1.400 cuerpos que hay enterrados allí, pues, hay unas 400 momias. Este es un lugar de poder, lugar de poder es un sitio más amplio, hay dos vórtices juntos y generan un campo más alto. Ahí hicieron negocio los capuchinos y si buscan las fotos verás realmente el aspecto de un cuerpo momificado. Es un poco, no es, es un cuerpo acartonado, cuencas hundidas, entonces, lo que hace la iglesia es ponerle mascarar de cera, por eso le vemos como que están dormidos, ¿no? Es igual que si vamos al museo de cera y vemos las imágenes. O sea, realmente el cuerpo está, ha perdido todos los líquidos, se ha secado y prácticamente solo hay huesos y piel y lo demás está comprimido, se pierde mucho tamaño, mucho volumen y, bueno, es fácil ver cuerpos momificados sin la máscara, pero te aseguro que el padre Pío y Bernaldez están en, en el mismo estado que estos otros cuerpos. ¿Tienen alguna relación de estos cuerpos momificados con las momias de Egipto? ¿Tienen alguna relación? No, en absoluto. Eran, las momias de Egipto son cuerpos eviscerados. Sin embargo, ya que me mencionas Egipto, vamos a meternos, vamos a enfangarnos un poquito. Yo particularmente pienso que las pirámides las hicieron los faraones, no los que nos cuentan, sino los de la dinastía cero. Sabes que hay un papiro que habla de las dinastías y que hay una dinastía cero que son la de los constructores de pirámides, la de los dioses. Luego están, las siguientes dinastías son los hijos de los dioses y las siguientes son ya las de los humanos, los descendientes de los dioses, son los faraones. Sí que este papiro está en Turín. El papiro de Turín, efectivamente. Pero eso los arqueólogos no le hacen ningún caso. Hombre, allá es curioso, Epifanio, porque las dinastías se hizo hacer un estudio de la genealogía, creo, si no recuerdo mal, por parte de Ramsés II y fue bajando, 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 hasta que llegas a un punto cero. Y dices, bueno, si aquí empiezan todos estos que hay para aquí abajo del punto cero quienes son, ¿no? Y allí habla de los Shem Shuhor y los Hor. que son los constructores de pirámides, los Shem Shuhor. Bueno, pues yo te comento mi teoría. Mira, yo detecto las energías en los lugares del planeta. Hay mucho escrito sobre que las tres pirámides principales de Egipto, las que están en la meseta de Gizan, las tres famosas, están orientadas con tres estrellas del cinturón de Orión. Particularmente para mí esto es una chorrada, te lo digo como lo siento, no digo que no esté equivocado, digo que es una chorrada, porque tú, mira, ¿cuántos millones de estrellas hay en el firmamento? ¿Millones? ¿Cuántas? Si hacemos grupos de tres, ¿cuántos grupos habrá que tengan la misma posición, un ángulo abierto, la misma posición que las estrellas, que las pirámides de Egipto? ¿Cuántas? Posiblemente haya miles de combinaciones. ¿Han encontrado esta y dicen que están orientadas ahí? Bueno, mira, el verdadero motivo por que estén estas tres pirámides ahí es porque las tres están, cada una de ellas, sobre un vórtice energético. El vórtice energético, la pirámide por sí mismo, la estructura piramidal, es una forma que atrae la energía, ¿vale? Cualquier pirámide que esté perfectamente orientada como están estas con cada una de sus caras a los puntos cardinales, genera un campo energético en su interior, simplemente por la forma, ¿vale? Pero en Egipto hay 120 censadas, por lo menos 120 pirámides, y estas tres están sobre tres vórtices. ¿Quién descubrió los vórtices? ¿Los egipcios? Pues creo que no, sinceramente, los egipcios o los antepasados de los egipcios que conocemos, creo que no tenían ese conocimiento, o puede que sí, no lo sé, no lo sé. Pero, fíjate que hay, en ellas, hay un un sarcófago que está vacío, que no tenía ningún, pues, ¿sabes qué sucedería si metiesen un cuerpo en ese sarcófago? Bueno, y si lo dejasen fuera también, al lado del sarcófago, da lo mismo. El vórtice coincide no con el sarcófago, sino con la sala. Yo he estado en una de ellas, en la de Kefren, en la segunda, en la de Keon, no pude entrar, pero el vórtice está dentro de la sala del rey, en estas dos al menos, y no coincide con el sarcófago, está al lado, no es necesario. La energía que genera la estructura y la proximidad del vórtice lo que genera en su interior haría que si pusiesen un cuerpo muerto, no vivo, muerto, porque esto actúa sobre, inhibiendo la descomposición de las células ya muertas. Entonces, si le pusiesen en esta, en este lugar, el cuerpo al cabo de unos meses estaría momificado, pero sin sacarle las vísceras como hacían después con sus faraones y gente, después de esto, mi pregunta es por qué se inició el culto a los muertos en Egipto y una posible teoría es no construirían estas pirámides, estos constructores de pirámides, esta dinastía cero para momificar sus cuerpos, no lo verían los demás y quisieron imitarles, pero no conocían que simplemente estaba en el habitáculo este y quisieron hacerlo fuera y ya lo hicieron con métodos naturales, con natrón, bueno, pues quitando las vísceras, los elementos que más líquido tienen, envolviéndolos, posiblemente imitando, como intentaron imitar con otras ciento y pico pirámides, posiblemente más, porque muchas habrán desaparecido por completo estas construcciones que dejaron sus dioses, venidos del espacio de la Atlántida o de donde sea, gente con un conocimiento superior al que tenían los habitantes de las riberas del Nilo en aquella época. Esto, yo sinceramente, vamos, pero que los arqueólogos y quien quiera, invito a quien quiera, que tenga la posibilidad, incluso, fíjate, alguien que vaya de vez en cuando puede llevar un filete y dejarle por ahí escondido en alguna piedra, en algún acceso que no se vea, y yo te aseguro que dentro de la pirámide el filete se va a momificar. De hecho, yo momifico animales y filetes y verduras y frutas en los vórtices energéticos, esa era la prueba o la evidencia que a mí me hacía saber que realmente estaba detectando los vórtices, que no era una cosa que nacía en mi cabeza. O sea, entonces, ¿tú sabes dónde empezó la fiebre esta o el conocimiento de hacer prácticas con las estructuras piramidales? Pues sucede que un radiestesista francés allá en 1900, no recuerdo el año, pero pongamos 1920, 1930, visitó las pirámides y éstas estaban abandonadas, no estaban, o sea, es decir, era una ruina, no había un portero en la puerta ni nada, entonces, este hombre le llamó la atención que al pasar en las pirámides, al pasar por sus pasillos, había, encontró cadáveres de animales del desierto que iban a morir allí, los animales cuando están enfermos, si previamente han detectado dónde hay un vórtice, pues esto les conforta, iban a morir allí y estaban secos todos ellos, los que había, no sé, los que había, no cita el dato si había cinco o había veinte o había solo uno, no lo sé, pero esto le llamó la atención y pensó, esto no será, esto es raro, o sea, que aquí estén momificados los animales, entonces, cuando llegó a Francia, él vio la orientación de las pirámides, hizo aproximadamente una pirámide de madera en cargo a un carpintero que le hiciese y la puso en el jardín de su casa y metió el cadáver de un gato y al cabo de un tiempo vio que este gato se había momificado y entonces ahí fue donde empezó pues todo el mundo a hacer pruebas con las estructuras piramidales, a meter la miel, los alimentos, que si las cuchillas de afeitar, que si se afilan, bueno, que si las flores se conservan frescas durante más tiempo, la miel también no se endurece y conserva sus propiedades, bueno, pues una serie de pruebas que hizo mucha gente en estos 100 años que han pasado y que siguen haciendo con las estructuras piramidales. Si, Epifanio, me has hecho recordar una manzana que tengo que la puse en un vórtice hace entre 8 y 9 meses atrás y está 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 absolutamente perfecta. Pero está perfecta, a ver, ¿cómo está? ¿Está arrugada y no se ha podrido o está como estaba? Está como estaba, Epifanio. Está como estaba. Está como estaba y me da pena decirle, va, la vamos a comer. No. La tengo, la tengo ahí. Lo que te quería preguntar ¿cómo has dicho? Si las pirámides atraen la energía, ¿podría ser que aquellos antiguos faraones o sacerdotes en su momento o reyes faraón o los Shem Shuhor o los Hor utilizaran este poder energético para que tuvieran lo que siempre se ha buscado en la humanidad, aquella longevidad, aquella reversión de la entropía celular, es decir, del envejecimiento prematuro del cuerpo humano ¿podría ser? No lo sé, lo ignoro. Yo no puedo asegurar que, a ver, la energía ayuda en muchas cosas. No puedo asegurar que la longevidad sea una de las cosas que potencia. Sí que te puedo decir, por decirte algo, un hecho curioso, que yo los primeros animales que momifiqué fue en un vórtice que detecté en una casa, una casa que está semi-derruida, que era de un familiar lejano y donde un familiar lejano, como digo, había vivido pues unos 30 o 40 años en esa casa. En el dormitorio, no en la cama, sino al lado de la cama había un vórtice energético de 13.500 unidades bovis en Destrógiro. Y yo lo detecté y ahí empecé a hacer mis pruebas. Bueno, pues esta persona murió con 102 años y ya hacía 20 o 30 que había dejado de estar en esa casa cuando murió, ¿no? Pero bueno, no sé si esto puede tener una relación, no lo sé, pero podría ser. Aunque particularmente tengo la teoría de que todos venimos con una fecha de caducidad, o sea que ya y es complicado alterar eso. No sé, yo creo que es complicado, pero no lo sé, no lo sé, simplemente lo digo como anécdota. Esto ya lo ignoro, escapa a mis conocimientos, tengo algunos conocimientos, pero créeme que no tengo todas las respuestas, ni mucho menos. ¿Por qué los perros cuando deciden dormir duermen en unos puntos concretos que nada tiene que ver con los puntos que suele dormir un gato? Bueno, esto es un poco de literatura también, ¿vale? Yo te comento mi experiencia. Al hablar de perros, si hablamos de los perros que tenemos en casa, olvídate, están como nosotros, modernizados, han perdido sus instintos, o sea, una cosa es un perro, un lobo, un león, un oso, un conejo que vive en el campo en libertad y otra cosa es el perro que tenemos en casa, porque los perros igual que nosotros, mira, cuando tenemos un hijo y lo digo por experiencia propia, pues le ponemos la cama donde entendemos y al perro igual. Entonces, los niños de bebés, estos notan la radiación, notan que les molesta, que les ponemos en una línea germana, en una línea curri y eso les molesta, no les deja dormir bien y entonces cogen y amanecen por la mañana encima de la almohada o a los pies de la cuna, pero nosotros les volvemos a poner en el mismo sitio, una y otra vez y entonces al final el cuerpo se acostumbra a esa geopatía. Generamos un mono geopático que le llamo yo, es decir, esto que nos hace daño, dormir en una geopatía, a la vez nos atrae. Entonces, esto mismo, esto te digo que yo con mi hijo mayor me sucedió, o sea, entonces yo me empeñaba en ponerle y claro, yo no conocía entonces nada de esto cuando después, años más tarde, vi que tenía un cruce de líneas en el sitio donde yo me empeñaba en ponerle y por eso se iba a los pies de la cama o dormía en posiciones rarísimas hasta que se acostumbró. Pues esto sucede igual con los perros porque yo regalé una vez un yorsai a mi esposa y estos pues quieren estar siempre junto al dueño y entonces él pretendía subirse a la cama por la noche y no, ni podía ni se lo permitíamos pero mi esposa le puso para las noches le puso un cojín junto a su cabecera entonces ahí dormía después descubrí que le habíamos puesto el cojín en una línea curri entonces el perro es decir al final nosotros condicionamos y es cierto que los gatos tienen fama de dormir sobre las geopatías y es cierto que he comprobado que normalmente los sitios que dicen pues es que el gato se sienta siempre en esta esquina del sofá o en este sitio y lo tiene como un sitio preferido no es que pase ahí todo el día sino que es un sitio pues es cierto que eligen las geopatías para pasar largos yo no sé exactamente por qué pero un gato si lo habéis visto pasa de ser manso a ser una fiera o sea de cero a cien en menor de un segundo es decir yo he visto un gato normal de pronto aparece un perro ponérsele los pelos de punta y subirse a un árbol en nada bueno pues lo que yo creo es que que lo que hacen con esto es dormir apaciguar la fiera que llevan dentro es lo que pienso pero bueno es una teoría no tengo ni idea pero es cierto que normalmente los gatos pasan unas cuantas horas sobre geopatías bueno yo te puedo decir por experiencia de mis gatos o de mi perra que jamás dormirán en el mismo sitio aunque que aparte es uno para que no esté y para que se ponga al otro por más comodidades y más requisitos que les pueda agradar y es que algo uno hace que se sienta mejor en un en una zona o unas zonas de la casa y el gato en una u otras por ejemplo esto me lo recordó un gran apiterapeuta que resulta que los los parales donde están las colmenas de miel de las abejas cuando son naturales y no son artificiales que están ubicados pues por las necesidades de su crianza y recolección siempre los ponen de forma natural y democrática sobre puntos energéticos negativos es como si despolarizaran lo negativo a positivo fíjate el fruto que nos da su elaborado te amplio yo esa información porque es una de las cosas que ha estudiado mucho y entonces mira hay ignoro cuál de los dos motivos es el que lleva a los insectos no sólo a las abejas cualquier avispero cualquier nido de araña cualquier hormiguero siempre está de forma natural en una geopatía vale entonces dice las abejas en un tronco hueco de un árbol el tronco hueco de un árbol normalmente lo está porque el árbol está en una geopatía o bien atrae un rayo o bien o lo que sea o en una oqueda de una roca siempre sobre una geopatía siempre jamás encontradas una colmena de abejas de forma natural que esté en un lugar neutro ¿qué sucede? que llega el apicultor y coge la reina y se la lleva a un sitio y lo pone ¿dónde le parece? y lo pone en un lugar neutro no es el sitio que más les beneficia pero bueno como está allí la reina mantiene el panal pero de hecho muchos panales abandonan el lugar y se van a otro sitio esto es porque están en un lugar neutro y no están a gusto si el apicultor tuviese el conocimiento de ponerlo sobre una geopatía contra más agresiva mejor es decir mejor un cruce que una línea pues se aseguraría de que de que su ganado como ellos le llaman crecería habría más abejas habría más miel y además no esas abejas no se irían de ahí nunca de hecho fíjate me escribió o sea es curioso pero en Sudamérica tienen este conocimiento en algunos sitios pero no saben detectar la geopatía saben lo que hacen para poner ubicar sus colmenas algunos apicultores detectan un hormiguero un termitero o algo donde hay insectos matan se cargan el hormiguero porque si no se comerían por la noche las abejas y en el sitio una vez que ya se han cargado el hormiguero en el sitio donde estaba el hormiguero ponen su colmena porque saben que les da más miel a ver los insectos todos los insectos y los virus y bacterias también vibran mucho más bajo que nosotros nosotros tenemos una pila un cuerpo energético que vibra a un máximo de 8500 unidades bovis los insectos su pila su cuerpo energético vibra a 4000 unidades bovis con lo cual están más más acorde con la energía que hay en una geopatía que con la que hay en un lugar neutro eso es una de las eso es una puede ser una de las razones la otra puede ser que esta radiación que sale en las geopatías que yo entiendo que es una radiación ionizante que a los insectos les vaya por algún motivo les vaya bien les atraiga no sé si les atrae la baja energía o la radiación de la geopatía pero que eligen las geopatías eso es al 100% Epifanio te voy a hacer una pregunta que de bien seguro pues hablo por boca de muchas personas hay personas que son como líneas geopáticas que llegan a enfermar su entorno no hay personas no 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 hay personas que son negativas así que a ver las emociones son es un es un bueno es un condicionante muy importante y hay personas que solo nos atraen nos nos aportan negatividad hay personas para mi no existen los vampiros energéticos esto que oímos bueno habría que es un tema que habría que definir y separar unas cosas de otras pero por ejemplo una persona que esté baja de energía puede estar robando la energía a su pareja o sea simplemente por dormir junto a ella pero no esto sería una forma de vampiro energético que llamo yo inconsciente inconsciente esto hay que entenderlo vale yo lo voy a explicar porque tampoco es un robo grande es una aportación pequeña pero un día y otro efectivamente hace que que pero no es porque te lo robe es porque tú tú se la cedes o sea lo que lo que no somos conscientes es de de como hemos perdido este conocimiento si yo no quiero que tú entres en mi campo energético lo que tengo que hacer es guardar las distancias porque si tu aura se junta con la mía choca esto es como una esponja seca que juntas a una esponja mojada la seca se llevará humedad de la esponja mojada pues así es como actúan las auras pero es porque no es porque te robe la energía es porque tú se la cedes y si no se la quieres ceder pues guarda las distancias y no te acerques pues bueno pues depende del cuerpo energético si está expandida nuestro aura si estás al máximo pues puede tener hasta un metro por lo menos el aura pero un aura normal a lo mejor tiene treinta o cuarenta centímetros de 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 expansión pues si tú estás en el las auras se juntan interactúan una con otra el aura que es la que recoge la energía pues obviamente algo se lleva nos quedan Epifanio nos quedan muy pocos minutos de programa si si dinos no están las entidades energéticas que esto que no es que sean de energía negativa sino que lo que hacen es quitarnos la energía pero se adhieren a nosotros esto yo no lo considero vampiros son buscan la destrucción del del individuo esto es otro tema largo para hablar en yo te quería preguntar si Epifanio es que vamos ya justitos y estos temas nos apasiona a todos los seguidos de sabios que nos establezcas las diferencias que hay entre una línea telúrica una línea Harman y las famosas líneas Curry empezamos por las telúricas si te parece las redes telúricas son ambas líneas o sea las redes telúricas son unas redes que circundan el planeta le dan la vuelta y entonces hay al menos cinco conocidas pero hay dos que son peligrosas las Harman que van norte sur este y oeste y las Curry que van en diagonal con estas las Harman pues tienen un grosor un ancho son como muros invisibles de radiación pero una radiación muy baja muy indetectable por aparatología que tiene unos 21 centímetros de ancho y forman rectángulos pues vamos a poner de entre metro y medio y dos metros hasta por dos o dos y medio son rectángulos y lo otro son cuadrados de unos de tres a tres metros y medio o rombos si lo miramos mirando hacia el norte y tienen las líneas tienen unos cincuenta centímetros de de ancho y pues un vórtice siempre se da sobre una línea Curry no sé por qué pero siempre al menos una línea o un cruce Curry tiene que haber para que haya un vórtice energético y en cuanto a la energía que nos roban a lo que las unidades bovis que se registran sobre ellas pues una línea Curry es equivalente a una línea Hermann de primer orden hay cuatro órdenes cuatro grados de nocividad bueno cinco si contamos la cero la uno la dos la tres y la cuatro grados de nocividad la cero la línea Hermann normal es la menos nociva pero tiene unas seis mil trescientas unidades bovis y la de primer orden pues una cinco mil ochocientas dependiendo de la calidad biótica del terreno entonces bueno así hasta una línea de cuarto orden que hay una cada kilómetro y medio aproximadamente que es casi más peligrosa que una vena de agua pues eso en cuanto a las redes telúricas y últimamente hay una nueva energía que no me quería despedir sin hablar de ella la energía pura y creadora de la fuente que es la energía utilizada en la creación una energía que no está en este planeta una energía que no se mide en unidades bovis una energía que bueno pues cuando por ejemplo el reiki que es energía sutil pues cuando esto obviamente el maestro Usui era lo puedo confirmar era un médium en grado 4 grado 4 de un médium o de un sensitivo es cuando recibe mensajes que pueden ser muy importantes y en ese momento pues el reiki era importante que hubiese una forma de mover la energía para bien de la humanidad después vinieron otros métodos de envíos de energía mentales pongamos reconexión sanergia que es una copia de la reconexión sanvala otros métodos reiki también se puede mandar a distancia con la mente y todo ello se hace insuficiente en este momento se hace insuficiente porque lo que hace es al mover la energía sutil es mover la energía que hay en un lugar para ponerla en otro aplicarla a una persona pero al final el planeta que se está debilitando tiene la misma cantidad de energía necesita nuevos vórtices y por eso me fue revelado el cómo trabajar con la energía de la fuente traer energía de la fuente de fuera porque con la energía de la fuente se pueden crear nuevos vórtices y he momificado animales y filetes en esos nuevos vórtices y no solo yo sino que bueno pues yo sé que hace falta hacer muchos vórtices en el planeta porque necesita esta energía aportar nueva energía ahí estamos epifanio ahí estamos cuantos más vórtices y sobre todo hechos desde el corazón desde el amor del alma mucho mejor para los habitantes del planeta y para el planeta en sí no quería acabar de preguntarte una cosita nos queda un minuto de programa háblanos de de pues esta energía que es tres veces más potente que una estructura piramidal en la que tú estás investigando profundamente ya no estoy investigando en ello estos son estas energías son los conectores astrales esto fue los hice a través de una canalización yo nunca habría sido son formas que atraen la energía igual que la forma de la pirámide atrae la energía los conectores yo pedí encontrar algo que pudiese rectificar el nivel energético ayudar a las personas a subir su nivel energético y entonces la figura la figura apareció en mi mente es un pensamiento inducido una canalización y entonces generé unas formas unos colgantes que lo que hacen funcionan como si fuese un imán atraen la energía y generan un campo esférico energético en donde digo que la mejor prueba que se puede hacer es momificar un filete a unos metros de ello para ver que realmente hay algo que sucede y entonces estos pequeños objetos porque son pequeños tienen bueno pues una pirámide una estructura normal emite unas 11.000 11.500 unidades bovis un conector personal un colgante emite 30.000 en los primeros 5 centímetros pero tiene un alcance de 6 metros o sea va perdiendo gradualmente como capas de cebolla va haciendo capas cada una es más débil pero su alcance energético son 6 metros tengo otro de 4 metros y el familiar uno un poco mayor que es para dejar quieto en casa tiene un alcance efectivo de 11 metros o sea sube el nivel energético y esto como digo la energía que circula que va de forma lineal en nuestras casas lo que hace es girar alrededor del objeto y hacer esta energía más densa llegarán unos tiempos en que todo esto será más público más conocido y en los cuales en lugar de batallar entre un país y otro entre un partido y otro ojalá ojalá se utilicen todos estos recursos que nos da el universo para evolucionar positivamente epifanio felicidades por tus trabajos de investigación sé que con tu péndulo con tu radioestesia te lo pasas genial descubriendo pozos de agua por ejemplo que esto ya viene de antiguo y otras tantas cosas más ¿verdad? sí no lo dudes pero vamos me preocupa mucho la energía del planeta y te aseguro que están ahora están naciendo muchos niños sensitivos todas las personas vamos a ser sensitivos en alguna de nuestras vidas los sensitivos solo tenemos una diferencia con los que no lo son que ya hemos evolucionado pero simplemente porque somos almas más viejas entonces todas las almas no tienen la misma edad pero todos hay siete grados de evolución en los no sensitivos y cada vida que vivimos es como una partida y una oportunidad de subir de grado cuando llegamos al séptimo grado el grado del cambio pues el siguiente grado en nuestra evolución será ser o medium o psíquico que yo los sensitivos los divido en estos dos grandes grupos simplemente medium y psíquicos y los medium son aquellos que tienen un campo espiritual más alto que el resto y esto es como una antena que le permite recibir mensajes de entidades energéticas nada más y los psíquicos como yo no tenemos el campo espiritual más alto pero tenemos una puerta mental abierta que no tienen otras personas y bueno pues cada uno con su cualidad puede hacer aportes que como digo con todos los que están naciendo ahora muchos niños muchos niños son sensitivos esperemos que cada uno haga su aporte y podamos conseguir un mundo mejor y tanto que sí los ayudaremos a que despierten profundamente de a veces ese sueño ya sabes tú que si tienes un don y no lo das tú mismo te lo quitas Epifánio Alcañiz muchísimas gracias una vez más por estar compañero con nosotros pues un abrazo y un saludo para todos tus oyentes hasta siempre y lo que siempre decimos en Sabiens amigos y amigas de lo aquí tratado y dicho lo más importante de todo es que cada uno saque sus propias conclusiones buenos días Sabiens dirigit y presentat per Ferran Prat la próxima la próxima Gracias.